Residentes en la calle Pilar Taveras del sector Santa Ana de este municipio denunciaron la situación que viven ante la falta del servicio de agua potable. El agua aquí esta semana, la semana entera sin una gota de agua, la semana entera, entonces el problema está que si uno le pregunta a Ibai Bulero, le da una mala contesta, si a la mujer la manda a bañarse, así que no hay manera de que uno pueda hablar con él. Es el problema, si uno hablará con él, las cosas fueran buenas, pero que no hablan con la gente. Yo tengo las cintenas vacías, hay que estar comprando camiones de agua como cuatro semanas o tres, que no llegan, comprando agua y dándole a los vecinos, el que compre tiene las cintenas, le da a los vecinos. Hacen un llamado al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado y Napa a resolver la problemática. El problema es el agua aquí. Oye, yo antes era barbuleuro aquí, y yo amanecía para darle servicio completo, el barrio completo, la billina, la ceniza, todo el barrio completo, y había menos agua que ahora, y nadie tenía quejas. Por ahora, el supuesto barbuleuro que lo puso el PLD, él tiene un edificio ahí, en la Pilar Tavera, y él mantiene el edificio todo el tiempo con agua, y la vecindad, el área completa, no le da agua, solamente pone el agua para él. Cuando el agua baja con mucha presión, le llega a la gente por aquí, por una hora, media hora le llega, pero todo el mundo está grito, solamente el agua desde el jueves, desde ayer jueves, tiene el agua para él, y hasta el lunes, hasta que la pone el ingeniero. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!